Hola amigos de Leyendas del Deporte, mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Chucatán, aquí en México, para toda, toda Latinoamérica, y para mí es un enorme placer poder hablar el día de hoy por el nuevo técnico del club herediano de allá de Costa Rica, el mexicano David Patiño. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te trata Costa Rica? Muy bien, la verdad, la gente es muy amable, es muy hospitalaria, el clima es excelente, digo, llueve mucho, pero hace calor, en la tarde es fresco, la ciudad de Heredia es muy cerca de San José, es una ciudad muy bonita, muy verde, en fin, muchas cosas muy padres. Muchas cosas bien padres, el año pasado por allá estuvimos precisamente en el club herediano, donde me abrieron las puertas de ese club, el presidente Juan Carlos Retán, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, mi querido David, realmente hablar de directores técnicos ahora, se está volviendo ya creo que el pan nuestro de cada día aquí en México, cada vez se le cierran las oportunidades a los mexicanos en todos los aspectos, tanto en el fútbol, como de futbolistas, como directores técnicos, cada vez ya no hay ese, lo que antes teníamos, David. Bueno, si hay técnicos y jugadores, lo que no hay es este... ¿Oportunidades? Bueno, exactamente no ha habido voluntad de hacer una legislación en donde haya, digo interna, en donde haya más jugadores mexicanos, y bueno, por supuesto que se le dé la oportunidad a técnicos mexicanos, que estén en el mismo nivel que cualquier técnico de todo el mundo. Claro, por supuesto. ¿Cómo surge esa llamada, mi querido David, para irte a Costa Rica? Sabíamos anteriormente que estabas dirigiendo en la Primera División A, o Liga de Ascenso, como se le llama en México. Salud. Y cómo se da ese llamado, y cómo tomas las riendas de ese equipo, para ser sincero, para la gente que conozca un poco más sobre el club herediano. El club herediano es de los más grandes que hay, que existe en Costa Rica, aparte de Zapriza, la Lacuelense también por allá, pero ha sido el equipo que ganó el primer campeonato, el primer bicampeonato, el primer tricampeonato, el primer tetracampeonato realmente, y ahorita están en fiestas. Parece ser que ya el aniversario número 100, parece ser que se va a hacer allá una gran fiesta con nuevo estadio, un estadio de primer mundo realmente, el año pasado que estuve allá con Juan Carlos, me comentaba al respecto. ¿Cómo se da ese llamado, mi querido David? Sí, Hugo, bueno, como tú sabes, bueno, he tenido mi carrera como entrenador en México, he dirigido en Primera División a Morelia y a Pumas, y en Liga de Ascenso a Morelia, a Mérida, a Toronesa, a Veracruz y a Dorados. Y en Fuerzas Básicas también dirigí a la sub-20 de Pumas y a sub-15 de Santos en su momento. En fin, tengo ya mucha experiencia como técnico, tengo, vamos, un currículum, tengo unos números que me avalan como técnico, y bueno, y obviamente en esa búsqueda de un lugar para seguir desarrollándome profesionalmente, pues había la posibilidad de salir del país. No fue la primera, o sea, vamos, ya ha habido otras intenciones de salir del país para seguir trabajando, para seguir creciendo como técnico. Y bueno, yo soy excompañero de Jafet Soto, Jafet Soto es una figura importantísima en el sub-herediano. Yo seguí la final del torneo anterior y bueno, el herediano perdió la final, pero no ratificó a su técnico el día siguiente y bueno, entramos en contacto Jafet y yo y les gustó la idea de que yo pudiera ser el técnico del equipo para este torneo. Vieron mis números, vieron mi currículum, vieron el perfil que querían para el equipo y no era su única opción, tenían otras opciones y al final se decidieron por mí, lo cual agradezco infinitamente. En pocas palabras, se necesita más directores técnicos mexicanos, obviamente, que vayan al extranjero, David, para que empiecen a, no sé, a ser valorados tal vez aquí en México, porque pues realmente solo hay tres o cuatro entrenadores mexicanos actualmente en la liga de la primera división aquí en México y los demás vienen de fuera, vienen de fuera realmente. Sí, sí, vamos, no es una situación que estemos inventando tú y yo en este momento, la estadística sí lo marca. Desafortunadamente tenemos una historia que nos marca a los mexicanos como una cultura que nació refiriendo lo que viene de fuera que lo que hay adentro y desafortunadamente lo tenemos muy arraigado. No quiero decir con esto que los técnicos que lleguen no tengan, pues, el palmarés o el prestigio como para dirigir en México en primera división. El problema no es ese, el problema es que es muy difícil para el directivo mexicano darle la oportunidad a un técnico mexicano simplemente por, precisamente, por cultura. hay técnicos mexicanos que han tenido magníficos resultados, yo soy uno de ellos y que no tienen ahorita cabida en primera división en México. Ojalá eso cambiara, ¿no? Y si luego trasladamos esa idea a la cantidad de jugadores extranjeros que hay en cada equipo, pues se traduce en situaciones como el hecho de que hay muy poquitos delanteros mexicanos, muy poquitos delanteros que tienen el roce y que pueden aspirar a llegar a la sección nacional. Simplemente porque no juegan, porque están tapados los lugares. Definitivamente, realmente los menos culpables es la gente que viene de fuera. Pienso que el directivo como que está poniendo allá, ahora sí, que está caminando por un hilo muy delgado sobre la liga mexicana de fútbol, pues no hay, como bien dices tú, ya no hay esa oportunidad al mexicano como antiguamente se hacía. Ahorita vemos que le cuesta mucho trabajo al actual entrenador de la selección de México armar un equipo porque no hay delanteros. Yo no sé si es bueno llamar a naturalizados, pero para ser verdad, tú fuiste seleccionado, David, los seleccionados o la gente que se ha naturalizado y ha representado a México no ha marcado una diferencia que digamos, ¡guau! ¡Qué bruto! Sigamos llamando más gente de esta manera porque es para el bien del fútbol mexicano. Pero lamentablemente, David, tú lo sabes perfectamente bien, no hay un, no se marca un tipo de jugadores naturalizados. Realmente solo llenan la plaza nada más. Digo, hay mil opiniones al respecto, ¿no? Y cada una es válida. No es, no sé, no es la, México no sería la única selección, ni la primera, ni va a ser la última que tenga jugadores naturalizados en la selección. Aquí el criterio de selección tendría que ser si hay jugadores mejores o iguales que el jugador naturalizado que está en la selección, para la selección del país, ¿no? Esa sería la pregunta. Y esa pregunta es prerrogativa del técnico. Es decir, al final de cuentas, sí, creo que el técnico de la selección, como lo tuvo en su momento Javier Aguirre, como lo hizo en su momento La Volpe, pues consideraron que era importante llevar a un jugador naturalizado. Pues es su decisión, porque lo ven dentro de su esquema como una figura importante. Eso es respetable. En mi opinión, me da la sensación de que México pierde identidad al convocar jugadores naturalizados. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? La verdad, los jugadores que han ido a selección nacional han demostrado mucho cariño por el país y obviamente han hecho su carrera más importante en México. Y bueno, también eso es válido. David, una pregunta. El jugador mexicano o el entrenador mexicano no sale al extranjero porque se siente muy cómodo en el país. En el país, tú sabes perfectamente bien que se paga una gran cantidad de dinero, muchísima. Pero a veces, por no querer aprender, no significa que no sea un fútbol competitivo, pero si se necesita un roce internacional, pues hay que salir, obviamente. Tú en este momento estás tomando las riendas de un equipo importantísimo de Centroamérica, de Costa Rica, y realmente para seguir aprendiendo hay que salir también. Pero a veces, cuestión de dinero, la cuestión de dinero hace que el propio mexicano también se estanque y no salga también. Y se está viendo también la problemática que se está viendo actualmente con jugadores y con entrenadores de fútbol mexicanos. Sí, bueno, las economías de los países son diferentes. Sin duda, México es un país poderoso económicamente. Bueno, no solo el país, sino, bueno, el fútbol, el medio, es un medio que tiene un gran poder y que compite a nivel internacional, lo cual es muy bueno para el gremio. Bueno, pero sí, los mexicanos en general, pues tenemos que buscar esas opciones en otros lugares también, ¿no? Y vamos, así lo hice ahora y otros lo han hecho también. Bueno, no sé si el criterio para no salir, en todo caso, sea el dinero. No creo que sea así, la verdad, por lo menos en mi caso no fue. Ni para los jugadores que hayan llegado ahí a Europa, ¿no? Porque a veces han tenido que sacrificar, y sobre todo antes, ¿no? Han tenido que sacrificar parte de su dinero por buscar tener una mejor alternativa. Entonces, yo creo que no ha sido un factor esa situación. Por supuesto que nosotros como mexicanos siempre estaríamos contentos de tener la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente en nuestro país, ¿no? Claro, por supuesto. Son muy pocos realmente los que salen, los que les ha tocado salir. Son muy pocos, lamentablemente, porque calidad del futbolista mexicano la tiene y de sobra realmente. Pero son muy pocos los que salen de la vida de Europa o los que se atreven a ir a Centroamérica. Son muy pocos los casos, creo que son dos casos que se han ido a Sudamérica, en el caso de Beto y del propio matador, que uno estuvo en River y el otro estuvo en Boca. Son muy pocos los jugadores que salen a veces. Pero bueno, mi querido David, Costa Rica es un país hermoso, San José, a mí me trataron de maravilla realmente. Todo caro, eso sí, carísimo, carísimo está todo allá en San José. Pero vamos a hablar un poquito del club herediano, ese club que, bueno, ya eres el nuevo entrenador de aquel equipo. Cuéntame, ¿cómo vas a armar a tu equipo? ¿Cómo se está armando? Sabemos de que vas a hacer una pretemporada aquí en México. Vas a jugar tanto en Michoacán como en Aguascalientes, en Irapuato, allá por Guadalajara. Y creo que terminas también allá en Tijuana con los Xolos. Cuéntame sobre eso, mi querido David. Bueno, de entrada, platicarles a toda la afición en México que herediano es un equipo grande aquí en Costa Rica. Herediano tiene 28 títulos, va a buscar el 29. En los últimos 10 años ha sido el equipo más ganador del torneo. Y bueno, su plantilla es una plantilla en donde hoy tiene 6 seleccionados y potencialmente unos cuantos más. Quiero decir, estoy tratando de establecer el hecho de que es un equipo con historia. Con historia es un equipo que tiene un gran sentido de pertenencia y de orgullo institucional. Lo cual, por supuesto, que fortalece mucho el entorno de un club. Tiene una gran afición, que es una afición que es muy cercana al equipo y que, vamos, hace que el equipo en sí ya sea todo un acontecimiento aquí en el país. La verdad, el herediano se vive prácticamente todo el tiempo aquí en la provincia de Heredia, en Costa Rica. Y bueno, a mí me llena de orgullo y me da una gran satisfacción tener el honor de que me hayan conferido esta responsabilidad en el centenario. Que ellos van a festejar a partir de este torneo y con una responsabilidad de ser congruente con una historia que es ganadora y que es muy alta, que es una vara muy alta y que hay que mantener. Entonces, en ese sentido, yo no le rehuyo a la presión ni a los retos. Mi vida ha sido así y hoy este reto me gusta, me gusta mucho y lo asumo con una gran alegría y con una gran ilusión de que se vayan cumpliendo las metas. Y de que, bueno, por supuesto, herediano mantenga su traición ganadora y Dios pueda seguir ejerciendo este oficio de director técnico que es tan bonito, tan difícil, pero tan bonito. Sí, realmente es a veces hasta complicado porque ustedes los entrenadores tienen las maletas listas porque uno nunca sabe realmente qué pueda pasar. Que ojalá que no sea tu caso, mi querido David, pero hablar de presión, hablar de retos, hablar de ahora sí que le tomar al toro por los cuernos, mi querido David, es algo muy importante que solo los valientes como tú pueden hacer. Muchas gracias. Tomar al toro por los cuernos, es decir, y sobre todo en su aniversario, el número 100, realmente es algo que solo los valientes, mi querido David. Bueno, gracias por verlo de esa manera, sí, sí me gusta, me gusta. Así me ha pasado prácticamente siempre. Cuando me tocó, tuve la fortuna de dirigir Pumas, Pumas en ese momento estaba en último lugar general. Tenía números rojos, una nómina que pagaba de jugadores que no estaban en el club, de extranjeros, con más de los que permitía el reglamento en México. Y muy poquitos jugadores que jugaban en el primer equipo que provenían de las fuerzas básicas, cosa que eran cosas completamente contrarias a lo que siempre fue Pumas. Como también ocurrió, yo nunca fui la primera opción para dirigir Pumas después de que salió Sergio Gea, porque ningún entrenador quería echarse ese tiro. Y yo estaba en la institución como director de fuerzas básicas en ese momento y yo mismo le dije a la directiva que me dieran a mí esa responsabilidad como técnico interino y que íbamos a sacar al equipo de donde estaba. Y al siguiente torneo lo sacamos de todos los problemas, lo regresamos a números negros, calificamos en la Copa, calificamos en la Liga. Incluimos en el primer equipo dos terceras partes de jugadores de cantera y calificamos, sacamos el equipo de problemas de descenso que había en ese momento. Hicimos en un año eso, calificar al equipo en la Copa, en la Liga y hacer 54 puntos y regresarlo a números negros, jugar cuando se permitían jugar con nueve jugadores extranjeros, jugar con cinco, en fin, con cinco máximo en el campo. En fin, teníamos una política que era agresiva en ese sentido y que era congruente con la ideología de Pumas, que era lo que quería la directiva en ese momento encabezada por Rodrigo Árez. Y yo, por supuesto, convencido de que ese era el camino para el equipo. Y bueno, no me equivoqué en el sentido de que se logró salvar un proyecto que para mí era muy bonito y muy significativo por mi historia, ¿no? Como expuma. Hoy en día, aquí en Herediano, bueno, pues es una nueva historia y es una historia donde el reto es mantener al equipo en esa línea ganadora que ha tenido en los últimos diez años y potenciar todos los recursos que tiene, tanto en jugadores como en, por supuesto, títulos. Y bueno, también para comentarles a la gente que nos sigue, el club herediano, le gusta mucho el mexicano. Han estado en sus filas también jugadores, como el caso de Lapini Arellano, está, se me bailó el otro nombre ahorita, este, delantero él, que estuvo precisamente, creo que con Cruz Azul, si no mal recuerdo. Rubio, estuvo, 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 estuvo Diego González, estuvo Lapina, estuvo Luis Landín, estuvo, este, eh, Lugo. Sí, sí, sí. Ha tenido bastantes jugadores mexicanos, este, el equipo en su historia, y jugadores que han jugado muy bien y que les ha ido muy bien aquí. Sí, realmente, el club herediano, sí, le abre las puertas a los mexicanos, como también en México. Han pasado grandes jugadores costarricenses, en el caso de Hernán Medford, el propio Jafé Soto, que también estuvo acá en México. Solís, Mauricio Solís, que también estuvo con el club Irapuato. Bueno, hay grandes jugadores de ticos que han venido aquí a México a hacer una gran, gran labor. Y bueno, son reconocidos mundialmente también. Mi querido David, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te vas a estar preparando? ¿Va a haber algún refuerzo mexicano en tus filas? ¿O te las juegas con lo que tienes? Me imagino que estás empezando a conocer lo que son las fuerzas básicas de dicho club. Para empezar a sacar a nuevos valores, ticos. También es parte de tu chamba, ¿no? Sí, hay buenos jugadores, ticos jovencitos aquí. Y me ha sorprendido mucho la calidad de muchos de ellos. Vamos a traer tres jugadores mexicanos. Diego González, que ya estuvo aquí. Ah, ok. Va a estar Miguel Basulto, que ya llegó. Y viene un chico, Luis Miguel Franco, que jugó en León hace algunos años. Y que, bueno, son jugadores que completan una plantilla que ya en por sí es muy fuerte aquí en Costa Rica, que llegó a la final y que ha llegado a las últimas tres finales. Entonces, de las últimas cuatro a tres ha llegado Herediano. De las últimas cuatro finales a tres. Entonces, es padre, es padre tener un equipo así, de ese nivel competitivo. ¿Cómo te trata la prensa, mi querido David? Es igual como la mexicana, que a veces son duros, a veces son fuertes. Tal vez por tu nacionalidad mexicana, prefieres a mexicanos como jugadores activos en tu plantel. A veces es mal visto, en otros lugares es bien visto. O sea, realmente ya sabes cómo la prensa. Bueno, la prensa me ha tratado muy bien hasta hoy. No tengo absolutamente nada negativo que decir. Al contrario, sin embargo, sí son muy similares a la prensa en México. Es decir, por supuesto que hay crítica, por supuesto que hay esa idea, esa visualización de lo que podría ser. Pero, vamos, nada fuera de lo normal. Y la verdad es que me han tratado muy bien. Y bueno, todo eso ahorita, pues no hay competencia todavía. Estamos en la pretemporada apenas. Se va a empezar a ver en la competencia, bueno, pues los pormenores, ¿no? Los pormenores de todo. Pero pues estoy preparado para lo que sea. Es decir, lo he estado en toda mi vida y en toda mi carrera. He estado preparado para los momentos buenos y los no buenos. Yo espero que me toquen los buenos esta vez. David, realmente, para ser director técnico, el fútbol es mundial. El fútbol no se necesita descubrir el hilo negro realmente. Son 11 contra 11 y hay que meter la pelota en cada portería. Así, a simple vista, pues se ve fácil, ¿no? Pero es complicado. Y más complicado cuando estás en otro país al que nunca habías estado, nunca habías, lo digo dirigiendo. Porque ha estado, a lo mejor te tocó estar allá con la selección de México o algún equipo con el que enfrentaste. Pero, ¿cómo poder enfrentar una nueva liga? Diferentes estadios, diferentes campos, diferente idiosincrasia, diferente todo, mi querido David. ¿Cómo enfrentarlo cuando tú no sabes cómo se mueve toda la cosa por allá? Bueno, tengo varias circunstancias a favor. Mi cuerpo técnico todo es formado aquí, en Costa Rica. Son gente muy preparada y gente que conoce muy bien el entorno, conoce a todos los jugadores. Entonces, de alguna manera, la primera guía, pues son ellos para mí, el conocimiento de la idiosincrasia de entrada del tico y el conocimiento de los jugadores del equipo y de los demás equipos. Ya ahorita, después de una semana de pretemporada, ya conozco bastante bien a mi equipo, mucho mejor. Y poco a poco voy a empezar a conocer en los partidos de reparación a los demás. De todos modos, yo me paso viendo videos del torneo anterior y recopilando información y datos que me pueden servir para el torneo. Pero, vamos, simplemente me adapto, ¿no? Me adapto y me adapto a la ciudad y me adapto a la comida y me adapto a los horarios. Aquí se entrena a las 7 de la mañana por cuestión de clima y se desayuna a las 6 de la mañana en el vestidor. Entonces, estamos a las 5 de la mañana levantándonos y yéndonos a entrenar a las 5 y media, que se hace media hora a las instalaciones en donde se entrena. Entonces, vamos, todo eso es parte de la adaptación y es muy emocionante, la verdad, es muy emocionante conocer todo y pues asumir, una vez más siendo tal vez reiterativo, asumir un reto que es hermoso, que es lindo. Cuéntame, David, ¿vas a seguir tu mismo estilo bohemio, roquero al mismo tiempo? Pues ahora sí que con tus compañeros de equipo. El chiste es romper a veces el estrés de una temporada de fútbol. Digo, no lo he programado. Seguramente saldrá la guitarra en algún lugar, en algún momento. Y bueno, pues, bienvenida, no es algo que tenga como parte de lo que voy a hacer o de lo que pienso que voy a hacer, ¿no? Estoy muy enfocado en estar muy bien preparado en todos sentidos, conociendo a los rivales, conociendo muy bien a mi equipo, conociendo las canchas, los entornos. Y bueno, la guitarra ya saldrá en algún asado, en alguna comida. Seguramente, seguramente se van a sorprender muchos de tus compañeros del club cuando te vean tocar la guitarra y cuando te eches alguna cancioncita del tri. Que en aquella ocasión, cuando estuvimos presentes, ¿te acuerdas? Nos deleitaste con una canción del tri. Y realmente, esas son las cosas que a veces los directores técnicos, en este caso como tú, mi querido David, rompen ese estrés, ¿no? Donde como que le das la confianza al jugador y le sacas el mayor provecho. Tú fuiste jugador y sabes perfectamente bien de lo que te estoy hablando. Y bueno, mi querido David, parten para México. ¿Cuándo llegan a México? Vamos a llegar el día 9 de julio y vamos a tener cinco partidos. Vamos a jugar contra Necaxa, que es un muy buen partido, contra un equipo de primera en México. Luego vamos a jugar contra Morelia, Tirapuato, Atlante, que se cambió el de UDG por Atlante y Tijuana. Vamos a jugar cinco partidos en diez días. Nosotros regresamos el día 19. Obviamente, una carga importante de minutos de juego. Y habrá que dosificarlo bien. Y llevar a un equipo muy competitivo y que podamos darles minutos y que nos preparemos muy bien para el torneo que empieza el día 28 de julio. Le hubieses dicho, Juan Carlos, que programa un partido con los venados. Así te voy a ver acá cerca, ¿no? Que me vas a hacer viajar a Aguascalientes, a Irapuato. Dígate que mi auxiliar, Pablo Salazar, es un muchacho muy, muy buena onda. Es lo que nosotros decimos, un tipazo en todos sentidos. El jugo en venados. Ah, mira. Jugo en venados en los años, en los 2015, por ahí. Estuvo en venados. Y obviamente, pues, hemos hablado de Mérida y de venados y todo esto, ¿no? Por cierto, por cierto. Y sí, por supuesto. Por supuesto, siempre la nostalgia de mi parte de venados, ¿no? De estar en Yucatán, donde está mi casa. No sé si lo sepa la gente de Yucatán, pero yo vivo allí. De hecho, por eso te iba ya a comentar. Mi hijo David es músico y él cantaba Trova Yucateca y se autodenominaba yucateco por elección. Es decir, él no se dice chilango como nosotros, aunque lo es, sino se nombra yucateco. No, sabemos. Entonces, vamos, pues sí, la nostalgia y los bonitos recuerdos de una etapa de mi vida, pues, increíble, ¿no? Que fue llegar a Mérida, quedarme ahí y hacer de la institución del venados una institución que marcó historia ese año, ¿no? De los años que estuve yo ahí. Sí, definitivamente fuiste campeón, hiciste campeón al Club Venados. Tal vez esa fue la última vez que el equipo campeonó, ¿no? Exactamente. Fue la última vez. Ya no, ya ahorita son puras... Estuvimos a ganar una serie de penales de ascender a la primera división. Nada más era ganar la serie de penales porque el equipo había hecho los méritos todo el torneo para ascender y había hecho los méritos en el partido final contra un equipo que estaba completamente descansado, que era Querétaro, y nosotros después el trajín de una liguilla muy larga, yendo a jugar a una final a Tijuana, que era lejísimos, ¿no? En fin, pero un grupo increíble, inolvidable de jugadores y de directiva que, pues, voy a llevar en mis recuerdos y en mi corazón, pues, toda la vida. Y acá tienes tu casa, que precisamente hace semana y media, mi querido David, había fuertes lluvias aquí en Mérida. No se te inundó. Sabemos dónde vives y por allá se convierte en piscina en las calles, ¿eh? Espero que no. No estoy enterado, pero espero que no se haya inundado. Ojalá, ojalá que no, mi querido David. Has platicado con, ahora sí, con la estrella del club herediano, con Víctor Mambo Núñez, al que nos conocimos. Conocimos allá en Heredia, amablemente nos ayudó, nos habló de su carrera. Un tipo que, si no mal recuerdo, no es costarricense, es naturalizado costarricense. Él es de la República Dominicana y es el máximo goleador de la Liga Tica. Y obviamente del herediano. Me imagino que has tenido contacto con él, mi querido David. He tenido contacto con figuras de Heredia, de herediano, de fútbol de antaño, para platicar sobre la historia del equipo. Con él en particular, ¿no? Hoy, pues, con los jugadores que están, los jugadores que son las figuras del equipo. Yo pienso que algunos con potencial, sin duda, para ir a jugar a México y ser protagonistas, ¿no? En mi equipo están seis seleccionados, como te digo. Está Jefferson Brenes, que es un contención muy fuerte, muy buen jugador. Está Keiner Brown, que es un central histórico en el equipo también. Está Esteban Granados, que es un volante de contención que ha sido, es el jugador que ha sido campeón más veces con Heredia. Bueno, en fin, jugadores muy buenos. Tengo a Gerson Torres, que él fue a América y fue a Necaxa a México a probar suerte. Tuvo una lesión y no se pudo quedar, pero es un jugador de exportación. Y tengo jóvenes que son buenísimos jugadores, buenísimos. Que tienen un potencial increíble. Tienen 20 años y ya han sido campeones con el equipo. Y la verdad, tengo un plantel muy bonito. Qué bueno, qué bueno, David. David, ir a Costa Rica no es ir a pasear. Me imagino que quieres echar raíces como el primer mexicano que dirige en Costa Rica. Ojo, porque en Centroamérica, te lo digo, en el caso de Carlitos de los Cobos, que llegó a El Salvador, dirigió a varios equipos del club salvadoreño y de repente le dieron la estafeta para que dirija la selección nacional de aquel país, de El Salvador. Me imagino que tú sueñas en grande. O sea, te conozco, sé de tus capacidades y me imagino que quieras hacer raíces allá. Sí, sí, bueno, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar a hacer algo trascendental, ¿no? Algo que vaya marcando una historia y ir dejando huella, ir dejando huella en el equipo, en el Adriano primero y luego lo que venga. Antes de mí, aquí en el Adriano, dirigió Fernando Palomeque también. Fernando Palomeque es mexicano. Él se vino a probar suerte como técnico muchos años antes que nosotros. Él se vino a Costa Rica y ha dirigido varios equipos y le ha ido muy bien acá. Él ha sido el único entrenador mexicano antes que yo en este equipo. Él estuvo el torneo pasado al principio. Y también voy a tener contacto con él acá para saludarlo y para saber sus impresiones y que ahora sí que escuchar, ¿no? Escuchar todo lo que puedo. Pero sí, muchas figuras y una gran historia del equipo. Sí, es correcto. Disculpa que yo te haya mencionado. Sí, cierto, tienes toda la razón, Fernando Palomeque, que actualmente dirige al Grecia, si no me recuerdo, al Grecia de la primera división de allá de la Liga Contarricense. No sé, no estoy seguro si esté ahí en este momento, pero estuvo en Herediano el torneo anterior. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi querido David, sabemos de que pues es domingo, vas a querer descansar. Me imagino que son ahorita, que son allá a las cuatro y media de la tarde, allá en Costa Rica. Me imagino que te estarán cuidando. ¿Cómo está la situación del COVID allá? Aquí tienen unas regulaciones muy fuertes. respetan mucho todos los protocolos de sanidad. Obviamente, pues están vacunando a las personas, pero de un muy despacito, muy lentamente, porque escasean las vacunas. Pero tienen una de las tasas más bajas de mortalidad del virus en el mundo, porque son muy ordenados y son muy respetuosos de los protocolos sanitarios. La verdad, me ha sorprendido. Incluso la misma federación y todo el entorno del fútbol se la toman en serio y tienen protocolos muy estrictos de sanidad. La verdad, y lo cual agradezco y agradecemos todos. A mí ya me vacunaron en México, pero hay que seguir teniendo cuidado. Claro, por supuesto. Hay que tener mucha precaución. Hay un rebrote. Aquí en Mérida hay un rebrote. Ya nos volvieron a mandar otra vez a nuestras casitas. El toque de queda en la noche. Se habla de un rebrote. Las cosas se están poniendo cada vez color de hormiga. Desgraciadamente, creo que la gente o no quiere entender, o le vale, o qué sé yo realmente. Pero sí hay que tener un poquito de consideración, porque realmente mucha gente ha fallecido. Hablo de aquí de Mérida. La última vez que tuve que salir de viaje fue precisamente allá en San José, donde las autoridades me dijeron, o te vas o te quedas, pero si te quedas, no sabemos cuándo vas a salir. Y dije, vámonos mejor a Mérida. Y bueno, aquí estamos, mi querido David. Muy bien, Hugo. Sí, adelante. Muy bien, Hugo. Nada más que me da mucho gusto platicar contigo. Siempre es muy agradable. No, hombre. Gracias, David. Realmente te deseo el mayor de los éxitos. Sé de tu capacidad. Eres un tipo valiente. Eres un tipo que siempre va hacia adelante con sus equipos. Me imagino que vas a hacer muchas cosas importantísimas allá en el Club Herediano, al que le mando un fuerte abrazo a todos, a todos, porque me trataron de maravilla. El caso de Juan Carlos Retana, el muchacho de Teleprensa, que no recuerdo ahorita su nombre. Alejandro Viedo. Alejandro Viedo, por supuesto. Mándale un fuerte abrazo, mi querido Alejandro Viedo. Me trató de maravilla. Gracias a él fue el que tuve los contactos con Pablo César Guanchope, que le hablamos infinidades de cosas. También es un ídolo del Club Herediano. Y bueno, mi querido David, te agradezco mucho. Seguramente o te veo en Aguascalientes, o te veo en Irocuato, pero seguramente los vamos a ver por allá, porque voy a estar en esos días por allá. Y si no, hay un compromiso para que regrese al Club Herediano, allá en San José, para poder otra vez tomar lo que veníamos haciendo desde el año pasado allá en Centroamérica. Y volveremos otra vez a ese club importante que tantas alegrías me dio cuando estuve por allá. Agradecido y mucho éxito, mi querido David. Seguramente la vas a romper y seguramente vamos a festejar juntos por allá. Así será, Hugo. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Y gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por estar nuevamente en un día especial hoy domingo con el nuevo entrenador del Club Herediano allá en Costa Rica, el mexicano David Patiño, que estuvo con nosotros platicando amablemente. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte. Haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.